Mi nombre es Ariline Chivata Morelo y soy alcaldesa del distrito de Buenos Aires. Mi nombre es Gerson Duván Viro Rentería y tengo el cargo de Secretario de Gobierno de Buenaventura. Mi nombre es Nicol Zuleka Figuera Acuesta y soy Secretaria de Salud del distrito de Buenaventura. Mi nombre es Laura Sofía López Valencia y soy Secretaria de Educación. Mi nombre es Josua Néstor Blancorti y soy Secretaria de Infraestructura Vial. Mi nombre es Daniela Sevillano Valencia y soy Secretaria de Vivienda. Mi nombre es Camila Iberina Estroza y soy Directora Técnica de Cultura. Mi nombre es Ana Marcela Bonilla Ojoro y soy Secretaria de Convivencia para la Sociedad Civil. Mi nombre es Calotanes Bonilla y mi cargo es Directora del Agua y Alcantarillado. Mi nombre es Fanny Fernanda Risco González y soy Secretaria de Tránsito. Mi nombre es Karen Gisez Sinisterra y soy Directora Técnica Ambiental. Me llamo Victor Manuel Iberguen Caicedo, soy Gerente de Inder Buenaventura. Mi nombre es Juli Isabel Ortiz Caicedo y mi cargo es Desarrollo Económico y Rural. Mi nombre es Joino Fernando Zúñido Muñoz y mi cargo es Secretaria de Turismo. Mi nombre es Julián Andrés Mosquera Palacio y soy Jefe Coordinador de Prevención y Desastre. Mi nombre es Sebastián Risco Montaño y soy el Jefe de Oficina de Planación.